Alejandro y yo junto con otros compañeros de los estudiantes digamos que recibimos una amenaza nueva en donde insisten en que van a poner en riesgo nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Nosotros sí hacemos un llamado al gobierno nacional a que se garantice pues la seguridad de quienes estamos en esta puja pues por defender la educación superior como un derecho porque al final no es un derecho solamente nuestro sino que es un derecho de todos los colombianos. Ya hemos puesto en conocimiento de la fiscalía estas amenazas para que se hagan las investigaciones pertinentes estamos en ese proceso pero sí creo que además ha hecho parte como de una campaña no sé si de pronto las mil novecientas personas que nos están viendo lo sientan pero yo sí siento como un ambiente tenso en términos de la movilización de hoy en términos de como miedo. Y que ojalá no pase nada y que ojalá la gente que quiera marchar, que esté de acuerdo con salir a marchar que encuentre una empatía con salir a marchar lo pueda hacer con tranquilidad y el que no también se pueda quedar con tranquilidad en su casa. Sí y sobre todo pues que llevamos, yo sé que llevamos un tiempo largo en Colombia en el que no ha habido una articulación del movimiento social tan grande como la que tenemos hoy el 21 de noviembre pero yo sí llamaría a que pues esto pudiera volverse una cosa tranquila de unas movilizaciones en las que vamos a salir muchos sectores. Ya hemos llamado a la marcha no solamente a los estudiantes incluso la iglesia católica ha llamado a la movilización en paz y van a salir hoy múltiples artistas así que yo creo que es momento como de que soltemos un poco la prevención y de que acabamos esta campaña de miedo sobre la movilización y pues digamos que nos podamos apropiar de este derecho que está consagrado en la Constitución.